¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos junto a todos ustedes, Marito Kempecillo, desde la casa del Watford, en Vickery Road. Atractivo partido el de hoy en EA Sports, Rosario Central contra Godoy Cruz. Marito, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Hay que buscar sí o sí, señores, porque estamos llegando al final de la temporada. Este equipo está en el fondo de la tabla y no se le ve de momento posibilidades de que puedan salir. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Así formará hoy Rosario Central. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Carro, la pelota que queda en la defensa. Entra el jugador y quizá tenga una. Todo pelota en la barrida. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba, pero no, ahora entran. Hay algunos que decían, palo, 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 palo bonito, pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0. García. ¡Epa! Este es buena. De nuevo se apoya en su compañero. Fernández, pierde el control del balón. Interceptado justo a tiempo. Y ahí el balón, de nuevo al compañero. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. González. Esta pelota la lleva atadita, no la quiere soltar. Luciano Becacis. González. Transporta la pelota a zona de ataque. Balón interceptado, no han completado la jugada. Necesita compañía, lo presionan. Otra vez en juego. Pará, monstruo, pará. Danos un respiro a nosotros. Y le pega. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Pelota al palo. González. Llega cortando bien y recupera. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Anguileri. García. Fernández. Guillermo Fernández. Se queda con la pelota en el costado. Interceptando el pase. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. Se ve escapar por la línea de Cal. Va atrás del centro y es bueno. Garro. Se acerca. Tremendo. Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Y le pega con un tubo. Gool. Gool. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally, ahora dónde estaba el arquero. Me parece que tiene el familiar atrás del arco, porque lo estaba mirando a ellos. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. González. Carro. Lleva la pelota a zona de peligro. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Vámonos al entretiempo. El marcador dos a cero. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol y el otro en el palo. ¿Qué más quiere? Ahí se viene. Ya comenzó el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se acerca y crea peligro. González. Siga jugando, dice el árbitro. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Se viene un lateral. No lo va a perdonar, Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Epa, este es buena. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco, realizando un cambio. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se viene un córner. A ver si lo aprovechan. Va la pelota desde el córner a la olla. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. Se viene el bomboso. Un disparo muy lejano. Uh, así Marito. Difícil, ¿eh? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. Lo pateó el arco. Tiene un centro. Yo creo que le quería mandar a la tribuna. Era más fácil. Eso sería. Garro. García. 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 Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Buena presión del defensa. Se le terminó la cancha. Parece un cambio esperanzador. Le resultará el técnico. y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera intentan sacar la pelota no pueden hacerlo la pelota que abandona y saque de manos lo han parado en seco quizá por acá encuentre la oportunidad y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¡Vaya golazo que han clavado! llegaba con hambre de gol y el rival está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande ya entramos en el último cuarto de hora de partido se acerca zona de ataque ¡Ojo que sigue rebotando la pelota en el área! ¡Se viene la presión del rival! ¡Ojo! ¡Angeleri! Guillermo Fernández recibe apoyo ¡Muy buena pelota! ¡Si no aparece! ¡Era gol! ¡Esto era gol! ¡De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo! ¡Sólo queda esperar por el pitazo del árbitro! ¡El partido en realidad ha terminado hace mucho tiempo! ¡Se le han robado fácil! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡La tiene y está! ¡Viene el tiro de esquina! ¡Y está todo listo para que se realice el cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pelota! ¡Está ahí le pega! ¿Por qué? ¡Mais que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? ¡Y será otro corner! ¡Transporte el balón! ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Cuando el juego y el resultado coinciden, Mario, uno nada más en la cancha. Completamente merecido el resultado. Muy cargado, solamente había un equipo en la cancha. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado, de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, hoy marcó dos goles y el equipo ganó.